Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en un día más del primer simposio de energía jóvenes por el futuro de la energía organizado por la MEDSI y la CEDENER. El día de hoy tenemos la conferencia de comunicación en el sector energético a cargo de Selene González, quien es coordinadora del comité de asuntos externos en la MEDSI. Selene, pues adelante. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días a todos. Primero que nada, les quiero agradecer su presencia el día de hoy y que me den la oportunidad de compartir con ustedes un poquito sobre lo que lo que he venido aprendiendo a lo largo de mi carrera. Yo me quiero presentar rápidamente. Yo soy Selene González, estudié ciencia política y pues llevo ya más de 20 años trabajando en temas de opinión pública, de comunicación y tengo ya pues a lo mejor unos 6, 7 años trabajando en el sector de energía, tratando como de entender el tema de la energía desde el punto de vista de los asuntos públicos y a partir de ahí ayudar a las diferentes organizaciones en las que he trabajado a comunicar y a transmitir los mensajes pues de interés. Entonces, entonces, bueno, pues tengo tengo experiencia en comunicación, en investigación de opinión pública y también pues tengo experiencia en el trabajo con los medios de comunicación y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, quiero que que esta sesión sea muy dinámica, por lo que si quieren participar, solo basta que alcen la mano. Toño nos va a estar apoyando en la moderación de la conferencia. Entonces, levanten la mano y también si quieren abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento, por favor, siéntanse totalmente libres de hacerlo. Se trata de que tengamos una conversación como bastante más dinámica. Es un tema pues no tan técnico a lo como a lo que ustedes están acostumbrados. Voy a dar un poquito de técnica de comunicación, eso sí, pero no del tipo de técnica a la que ustedes están acostumbrados. Así que, bueno, pues creo que podemos aprovechar esta hora para tratar el tema de la energía desde otro punto de vista y verán que también tiene, también tiene bastantes complejidades. Entonces, por favor, no se queden con dudas, participen, hablen sobre, sobre lo que, lo que piensan, de lo que voy diciendo. Por otra parte, y ya con esto cierro la introducción, lo que quisiera es agradecer a la CEDENER, agradecerle a Pablo Jiménez, agradecer a mis compañeros de Amexi, a Manuel Morales, pues por, por la organización de este, de este evento y por supuesto a la secretaria Sheila Cadena, que nos ha apoyado mucho para, para concretar este simposio y que todos ustedes, pues puedan trabajar con nosotros, conocernos y, y tratar, pues de, de aprender un poco sobre lo que nosotros llevamos andado en el camino profesional, ¿no? Entonces, vamos a empezar, les, les cuento un poco cómo, cómo traigo la presentación. Vamos a ver muy brevemente lo que es Amexi, Amexi en este simposio va a participar con dos conferencias, esta es la primera de comunicación y la siguiente semana vamos a tener otra conferencia sobre los contratos petroleros. Entonces, entonces, bueno, quisiera presentar a la Amexi para todos aquellos que, que no conocen a Amexi, que no saben quiénes somos o qué, qué tipo de trabajo hacemos y después de eso vamos a, vamos a pasar ya a la parte propia de comunicación y si nos da tiempo, podemos ver un poquito de crisis y un poquito de ética y cumplimiento. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí, pues bueno, creo que, creo que si nos quedamos en la parte solo de comunicación, creo que me doy por, me doy por bien servida y bueno, pues insisto en que, que quiero que esta sesión, pues sea participativa, así que, bueno, pues siéntanse libres, hagan de ustedes este espacio, que para eso es. Bueno, pues voy a empezar. ¿Quiénes somos en Amexi? Tenemos 34 empresas asociadas en la, en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Tenemos empresas muy diversas desde transnacionales, voy a hablar de Repsol, de Shell, de Winter Chaldea, de BP, de BHP, de Chevron, de Eni, pero también están asociadas con nosotros empresas estatales de otros países como Ecopetrol, como, como, bueno, Pemex, que es, que es nuestra empresa estatal, Petronas, que es la, la empresa estatal de Malasia, Ecopetrol es de, es de Colombia, Equinor de Noruega, y también, pues, tenemos, tenemos empresas mexicanas, que surgen a raíz de la, de la reforma energética y que empiezan a participar en este, en este segmento, tales como, como Jaguar, o, o Petrobal, Lifting. Entonces, bueno, tenemos una gran diversidad de, de empresas representadas. Vienen de diecisiete países, el setenta y dos por ciento de nuestra membresía son empresas extranjeras y el veintiocho por ciento son empresas mexicanas. Y me gusta mucho siempre destacar este tema, este, este dato sobre, sobre el porcentaje de empresas mexicanas, porque no es menor, lo cual habla de, ustedes saben, venimos de un modelo, de un modelo de proveedor único, a un modelo de competencia en donde vienen, pues, a jugar otros competidores. Y en ese sentido, pues, bueno, el hecho de que treinta por ciento de nuestra membresía sea, sean, sean empresas mexicanas, pues, habla de que, de que también la inversión en el país se pudo detonar a partir de, pues, toda la, toda la, las rondas, las rondas de licitación que hubo, que hubo en la CNH, pues, por allá del dos mil quince, dos mil dieciséis, diecisiete. Entonces, entonces no es menor, no es menor ese dato. Y como ustedes saben, el setenta por ciento de los, de, de, de nuestros socios, pues, está, están explorando. Solamente el treinta por ciento está, está produciendo, pero bueno, ustedes saben, esto es reflejo de la etapa en la que, en la que se encuentra la implementación de los contratos, por lo cual, pues, bueno, todo esto, todo esto va a evolucionar en los próximos años. Sobre, sobre dónde están trabajando, el sesenta y dos por ciento están trabajando en offshore, el treinta por ciento están, están, está trabajando en offshore. Y hasta aquí me quedo, es una muy breve, una muy breve descripción de, 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 de qué somos en Amexi, tratamos los temas de industria y, y lo que, lo que nos interesa, pues, es que la, la implementación de los contratos petroleros vaya adelante, que, que vayamos avanzando como industria, que se vaya desarrollando, pues, una, una industria nacional propiamente. Vamos a entrar de lleno a los temas de comunicación en el tema energético y para ello quisiera mostrarles un modelo de comunicación, un modelo de comunicación que se llama RACE, por sus siglas en inglés, y es un modelo que yo he venido aprendiendo en, digamos, a través de la experiencia. Eh, pero, pero quien lo tiene ya muy aterrizado y documentado es I-Core. Entonces, busquen, busquen I-Core en, en, este, en Google y ahí van a poder encontrar material sobre, sobre este modelo y sobre otros temas también. Entonces, les, les voy a dar el crédito aquí en, en esta lámina. Eh, está ya como bastante estructurado el cómo tenemos que enfrentar el tema, el tema de comunicación, ya sea que trabajemos en gobierno o ya sea que trabajemos en un corporativo. Eh, este tema en lo particular normalmente no se enseñan, no se enseña en, en ingeniería, no se enseña en, en las carreras, este, que tienen relación con, con el tema energético, pero me parece de suma importancia porque eventualmente todos tenemos que comunicarle algo a nuestros superiores, eh, tenemos que comunicar algo a los inversionistas o a los medios de comunicación. Eh, siempre vamos a tener que, eh, tratar de tener un discurso o una narrativa sobre lo que está pasando a nivel de organización. Entonces, creo que es bien importante que todos, eh, pues, que trabajamos en esta industria, tengamos también este otro enfoque, eh, pues, que nos permita, que nos permita avanzar en lo que tenemos que hacer, que nos permita acompañar los objetivos de la organización para la que trabajamos. Entonces, creo que, creo que es muy importante que, que tengamos este, este bagaje en cuanto a, en cuanto a la comunicación. ¿Qué pasos tiene el modelo? Tiene cuatro pasos y en cada uno hay mucho trabajo que hacer adentro. Vamos a empezar por el research, que en, que en, en español es investigación. Aquí lo que, lo que queremos es hacer un estudio, un diagnóstico de qué es lo que está pasando en torno a la organización o en torno al tema que estamos tratando. Entonces, aquí vamos a buscar, eh, los hechos, vamos a buscar información, ya sea en los medios de comunicación, en la opinión pública, eh, análisis del entorno a través, eh, pues, de las redes sociales, a lo mejor, lo que queremos es tener un diagnóstico de lo que está pasando desde el punto de vista público. Sí, eh, y esta, y esta tarea de investigación es un, es un paso que vamos a hacer de manera permanente. La investigación no es que empieza y termina, sino que vamos a tratar de tener un, un plan de trabajo para tener esas piezas analíticas que nos ayuden a ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Hay otra, hay otra, este, otro paso aquí, que es el análisis. Tenemos que tener muy, muy claro también cuáles son nuestras audiencias, cuáles son los formatos adecuados en los que yo voy a, que yo voy a manejar para, pues, poder comunicar, eh, la, de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué formatos tenemos a nuestra disposición? Pues, a lo mejor voy a necesitar, eh, mandar un comunicado de prensa o una carta editorial, o voy a tener información que, que voy a distribuir, pues, a ciertos columnistas que traten, que, que les interese el tema, eh, o voy a, voy a tratar de sacar unas entrevistas a, a medios, eh, o una serie de información en redes sociales. por ahí veo que, que alguien quiere participar o, o me equivoco. Adelante, Santiago, adelante. ¿No lo escuchamos? Perdón, es que se me lanzó la mano, perdón. Adelante. No, no tenía ni una duda, señor. Solamente, solamente se te levantó la mano. Sí, perdón por la molestia. No te preocupes. Gustavo, adelante. Igual tengo la mano levantada sin darme cuenta, disculpa. De acuerdo. Hay dos participantes con la mano levantada, entonces, adelante, si gustan, si gustan participar. Ah, sí, sí, nada más, eh, yo estoy leyendo aquí que la, lo que viene siendo la evaluación, sobre los reportes de evaluación del impacto de la comunicación. Ahí nada más para saber cómo es que impacta, ¿no? Este, la comunicación con respecto a esto, ¿no? Si nos podría explicar. Claro. La otra mano levantada de una vez. No, me parece que eran todas, Selene. Ok, gracias. Bueno, entonces, voy a terminar con la parte del análisis. Ahí, ahí, bueno, tenemos, tenemos unos formatos específicos para, para que nos, para apoyarnos y poder hacer esta comunicación. Luego, ya el paso propiamente de comunicar, ¿no? El paso de poder hablar hacia afuera, de poder dar ese mensaje, que puede ser a través de los medios de comunicación, pero bueno, a lo mejor también es una reunión con los inversionistas, una reunión con, con, con los, con los directivos de la empresa, en donde tú tienes que comunicar ciertas cosas de, que están pasando en la organización o que estás viendo que están pasando y que pueden tener algún impacto en la organización. Entonces, cuando hablamos de comunicación, pues puede ser comunicación tanto afuera como al interior de las organizaciones. Y luego la parte de evaluación, que es lo que me preguntaban ahora, pues debemos también de tener reportes de evaluación del impacto de la comunicación. Entonces, aquí, aquí de alguna manera se mezcla un poco con lo que ya traigo hecho de investigación, ¿no? A lo mejor, este, estamos teniendo un evento desafortunado, tenemos que salir con un comunicado y, y entonces, después de salir del, de salir con ese comunicado, tenemos que tener en claro cuál fue el impacto de ese comunicado. Y entonces, podemos decir, bueno, nos replicó, nos replicaron tantos medios, ¿qué tipo de cobertura dieron? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Cómo se, cómo se tomó el mensaje por parte del público? Y en ese sentido, a lo mejor hago una encuesta de opinión pública para ver cómo se tomó ese, ese mensaje. Y entonces, yo puedo tener un panorama de, de cómo me fue con ese comunicado que emitimos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esa comunicación? Y en ese sentido, podemos mejorar, mejorar la comunicación o intensificarla, o decir simplemente, cumplimos el objetivo de comunicación que tenemos y entonces ya podemos pasar a la siguiente etapa. Entonces, la parte de evaluación, pues es, es muy importante para, para saber si estamos siendo efectivos y hemos sido efectivos en esta comunicación. Hay por ahí manos levantadas, adelante. Ok, soy Gustavo Dorda, del Tecnológico Macuspana. Yo soy ingeniero petrolero, ¿no? Pero veo que ustedes tienen un problema muy grave en cuanto a los resultados de la reforma energética, ¿no? Yo no sé si me estoy adelantando mucho. No, pues de una vez, de una vez lo, lo, lo atendemos. Ok. Entonces, la, el gobierno no está de acuerdo con la reforma energética y entonces, pero tiene un medio de información todos los días en la mañanera donde hace, da su opinión en contra de eso. ¿Ustedes cómo han ido combatiendo eso para mostrar el resultado? Que yo en realidad no los he visto. El avance de cada empresa en su zona, cómo le ha ido, cómo está la exploración, cómo está la explotación o producción, cómo combaten eso. Gracias. Pues claro, es, es un, es un gran tema este que planteas, Gustavo. Mira, yo lo que te puedo decir es, en México y yo creo que en todos los países que, que tienen una vocación petrolera o energética, o energética, como en el caso de México, tenemos el reto de, de comunicar hacia, hacia afuera, de comunicarle a la opinión pública qué es lo que está pasando y creo que la gran dificultad es explicar el, el futuro, ¿no? Este, es, es complicado o puede ser complicado vender unos resultados cuando en realidad hay mucha incertidumbre en la operación y en ese sentido creo que la, creo que las industrias, pues, tienen las precauciones necesarias para no sobre exponer cosas que todavía no suceden. Sin embargo, como dices, pues, en México con, con toda la, con, con la apertura del sector ha habido unos retos enormes en términos de comunicación y errores también en el pasado y, 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 precisamente creo que hace, hace falta que, que la industria siga comunicando y siga explicando los, los avances que, que se tienen. Nosotros en Amexi, en lo particular, tenemos varios esfuerzos encaminados a eso. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho los eventos. Por ahí en nuestra página web hay, 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 está, tenemos el registro de, de los eventos que hemos llevado a cabo, ¿no? Este año, por ejemplo, presentamos un libro, present, presentamos el libro La Energía de un Pueblo, en donde explicamos cuál es la interacción que tiene la industria con las comunidades y varias empresas participan en ese libro y documentan esas historias de colaboración. Desafortunadamente, no tenemos los recursos o no nos alcanzan los recursos para que, para que sea como, o tengamos el, un, un alcance supermasivo. Lo que sí es que estamos, sí, sí tratamos de generar este, esta información y estos eventos para llegar, este, pues a la, a la audiencia, a la mayor audiencia posible, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo. Los eventos también nos han ayudado para, para contar cuál es el avance de los, de los contratos petroleros. Eh, ahora en, en noviembre vamos a tener el, la tercera edición de un evento que hacemos en el Senado de la República, en donde damos un balance de cómo van esos contratos y tratamos de tener al día la información en nuestra página web, pues justamente para, para tratar de, de, de tener ese, de, pues de, de, de ofrecer esa información hacia afuera. Ahora, por parte de, por parte de redes sociales, también, y por cierto aquí hago un comercial, síganos en las redes sociales, estamos como Amexi oficial en Twitter, pero también estamos en, estamos en Facebook y estamos en LinkedIn y ahí vamos posteando también, también cosas y comunicados de prensa en donde, en donde vamos, pues, eh, explicando cuáles son nuestros posicionamientos respecto a diversos temas, pero sí nos preocupa mucho que, 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 que se sepa cuáles son esos resultados que, que la industria está, está dando y que son bastantes. Entonces, eh, en ese sentido los, los invito a, 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 pues, a estar enlazados en el canal. Eh, pero bueno, sin duda, sin duda es un, es un gran reto que se tiene como país el, el, el poder, eh, explicar y el poder tener ese impacto como industria en la opinión pública. En verdad, este, creo que debemos de seguir, de seguir empujando y avanzando con los recursos limitados que tenemos, ¿no? Este, y para esto, pues, justo seguimos este, o tratamos de seguir este modelo de comunicación para, eh, para poder explicar. Entonces, la invitación es a que, a que, a que nos sigan y busquen un poco más de nuestra, de nuestra información. Eh, pero coincido contigo en que el reto de, el reto energético en términos de la comunicación en México es tremendo. No sé si con esto contesto tu, tu pregunta o, bueno, más, más que contestar, reflexión en lo entorno a. Sí, gracias. La, la, la otra pregunta rapidita es que, ¿cómo es la fuente de ingreso de usted? O sea, ¿cómo funciona? Me supongo con el aporte de todas estas empresas. Sí, tienen, tienen, la membresía paga una, paga un acceso a la, a la asociación y con esos recursos nosotros, eh, pues, administramos, administramos la, la, la oficina, ¿no? Ok, gracias. Gracias, gracias Gustavo por tu, por tu comentario y tu, y tu pregunta. Eh, y, y creo que en ese sentido todos los que estamos involucrados en el sector tenemos, eh, pues, tenemos parte de responsabilidad de, de comunicar, ¿no? De comunicar abiertamente, eh, pues, a los stakeholders que cada quien tenga o las partes interesadas, eh, con quien, con quien cada quien, eh, conviva en el día a día, ¿no? Este, ustedes que están allá, allá en Tabasco, pues, bueno, están en contacto todo el tiempo con, con diferentes, eh, líderes sociales, con familiares, y en ese sentido creo que, creo que también cada uno de nosotros puede, puede hacer algo por, por comunicar alguna, alguna pieza pequeña de, de, de lo que, de lo que te toca ver en tu entorno, ¿no? Entonces siento que, siento que también, eh, si, si empujamos todos como industria podemos generar esta, eh, pues, esta bola de nieve, ¿no? Para, para generar información y que, y que, este, pues, desde el punto de vista reputacional la industria vaya mejorando y creciendo. Bueno. Yo creo que la, hablando de esta bola de nieve, yo soy profesor en el tecnológico y veo que quizá la mayoría de aquí, bueno, y de estas presentaciones creo que van dirigidas a los estudiantes y los estudiantes son los que pueden difundir más las, las opiniones, ¿no? Entonces falta más, como más contacto, esta es la primera vez que yo veo este contacto de las empresas con los estudiantes, pero debería ser un contacto más directo, claro, ahorita no es el momento por la pandemia, pero antes no existía y no sé si va a existir en el futuro. Entonces creo que hace falta incrementar ese contacto de las empresas con los estudiantes, que creo, es mi opinión, que lo ven como una, eh, no le dan oportunidad a los estudiantes, o sea, ellos lo ven como que necesita gente con experiencia, el estudiante no tiene experiencia y no tiene oportunidad, algo así, no sé si tú lo ves igual. Bueno, a ver, yo creo que poco a poco se está, se está dando la interacción, eh, conozco algunos casos de algunas empresas que están teniendo acercamientos con las universidades, eh, este, por ejemplo, es un esfuerzo de acercamiento con, con los jóvenes que, pues, que necesitan tener esa, eh, pues, esa visión y esa acercamiento. Pero también sé que las empresas en lo individual se están acercando con tecnológicos, que se están acercando con las universidades locales, eh, definitivamente el tema del, del mercado laboral, y eso es como lo que todo, a lo que todos aspiramos, el mercado laboral, pues, bueno, responde a muchas variables, ¿no? Creo que también, eh, responde a que mientras más robusta sea, eh, la implementación, y, 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 mientras más robusto sea el sector energético en el país, esto necesariamente va a redundar en que se va a necesitar más gente en la industria, y va a haber más oportunidades para toda la gente que, para toda la gente que, para toda la gente que quiere entrar al sector. Pero sí creo que estamos en un momento, en un momento de implementación, en donde tenemos que madurar a nivel, a nivel país, para que, para que cada vez vayamos, este, pues, vayamos abarcando más. Entonces, eh, de todas maneras, creo que hoy estamos mejor que antes, y que hoy, el, el, el modelo energético que tenemos, eh, que tenemos implementado actualmente, creo que es un modelo que, que permite que sí se dé, y que sí se detone eso que queremos en el país, que es justamente abrir oportunidades. Entonces, eh, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, sí creo que, eh, es un esfuerzo, es un esfuerzo de conjunto, un esfuerzo conjunto de entre gobierno, gobiernos locales, eh, gobierno federal, me refiero a gobiernos locales, eh, de industria, de universidades, o sea, creo que es una cuestión integral. Y por supuesto que lo que nosotros queremos como industria es, eh, generar esas oportunidades, y yo creo que se están generando. Lo que pasa es que tenemos que seguir, eh, madurando y profundizando en el modelo energético que queremos para el país. Entonces, eh, entonces, creo que es una, es una reflexión de fondo, pero es mi punto de vista, eh, y sí creo que hay esfuerzos en lo individual, por ahí, este, en CEDENER tienen también, eh, muchos, muchos ejemplos de, de empresas que están, que están tocando las puertas a las universidades, y, y bueno, creo que estas alianzas van a, van a seguir en estos años, y se van a fortalecer. Esa es mi, mi visión al respecto. Ok, gracias. Gracias, Gustavo. Pero tocas puntos muy, muy importantes, interesantes. Bueno, le vamos a seguir, vamos a seguir con, con, con un poquito de teoría sobre la comunicación. Y por favor, sigan participando, creo que lo, lo, lo interesante es, este, es tener este diálogo más allá de, de las láminas de PowerPoint. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, sobre cómo hacemos esta investigación. Eh, tenemos información primaria, y tenemos información secundaria. La información primaria es aquella que yo veo, pues, en los medios de comunicación, y hago un análisis mediático de lo que está pasando sobre mi tema. Hago un análisis de las redes sociales, hago un análisis de contenido cualitativo de qué es lo que se está diciendo, y esa es la información primaria con la que yo voy a contar para poder hacer mi diagnóstico. Información secundaria, pues, bueno, voy a acudir a las encuestas, algún estudio de terceros, a lo mejor me interesa hacer un estudio en el sitio en donde mi empresa está trabajando, y quiero saber cuáles son las opiniones y las percepciones y las necesidades de la comunidad en particular en donde se está trabajando. Entonces, he hecho mano de unos estudios en el sitio. Por otra parte, a lo mejor, también me ayudan algunos artículos científicos o algunos, algunos reportajes que pudieran hablarme del, del tema, del tema en cuestión. Hay información cuantitativa, hay información cualitativa. Puedo tener bases de datos, puedo tener entrevistas a ciertos líderes de, de las comunidades, y entonces voy a hacer un análisis cualitativo. Entonces, este tipo de, de, de recursos, los, los juntamos, pues, para poder hacer ese diagnóstico del cual partimos. Y aquí, pues, bueno, puede haber muchos eventos, ¿no? Puede, podemos tener a lo mejor una, un evento crítico, y a lo mejor estoy trabajando en una empresa y hay un accidente, ¿no? Un, un, un accidente desafortunado y ya sea que haya, pues, un derrame en el mar o un derrame, este, en tierra, o puede ser que, no sé, se generó algún incendio. En fin, puede haber este tipo de accidentes en donde, en donde vamos a tener que salir a comunicar lo que está pasando y vamos a tratar de contener, de contener que ese problema se haga, se haga mayor y que, y bueno, pues, obviamente lo que, lo que tú buscas, pues, es que, 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 que se tenga el menor impacto posible, este, para la organización que, para la que trabaja, si estás en, o si estás en gobierno, pues, también. Y, y, y por supuesto, eh, aquí lo, lo más importante es que la opinión pública y la gente involucrada en, en, en la, en las situaciones, pues, tenga la información, la información correcta, la información adecuada y brindar certeza frente a este tipo de, a este tipo de, de, de desafortunados incidentes. Ahora, no, nada más vas a comunicar cuando te pase algo malo, ¿no? También vas a comunicar, pues, a lo mejor, este, vas a, vas a mandar, pues, el reporte anual y el, y la empresa, pues, tiene el reporte anual y, y entonces lo vas a comunicar hacia afuera. Y a lo mejor no lo vas a hacer tú directamente porque lo va a hacer el área de comunicación, ¿no? Que, que tengas en, en la empresa, pero lo que sí es que a lo mejor el área de comunicación te puede pedir a ti como área técnica que le brindes los insumos para poder comunicar esa, esa cosa, ya sea algún incidente o ya sea algún, alguna pieza informativa relevante, ¿no? Para la organización. Insisto, a lo mejor puede ser el informe anual, pero a lo mejor, pues, puede ser el, el, este, el informe de, de cómo fue el, la instalación de, de alguna infraestructura. Entonces, a lo mejor tú como técnico vas a tener que dar el insumo al área de comunicación para que se pueda comunicar hacia afuera. Entonces, entonces, entonces es bien importante tener como esta visión de qué tipo de información le voy a dar, porque no le voy a dar los algoritmos, no le voy a dar las derivadas, no le voy a dar el diagrama. Este, en verdad, este, en verdad, lo que yo le tengo que dar, pues, es información cualitativa, ¿no? Es información a nivel de casi, casi que bullets de cómo, de cómo, de cómo, de cómo lo hicimos, de cuál es el impacto y de qué es lo que estamos generando de beneficios para, para, para el entorno, ¿no? Entonces, este, entonces, bueno, las áreas de comunicación toman esta información de los, de la, de las áreas técnicas para poder hacer esos comunicados y para poder salir al público. Entonces, entonces, bueno, creo que es importante tener ese enfoque y que cuando te pidan algo en, desde comunicación, pues, se pueda, se pueda poder traducir esa información para poderla comunicar de la mejor manera. Entonces, entonces, dependiendo de dónde vayas a estar, ¿no? Si del área, del lado técnico, del lado ejecutivo y corporativo, si estás desde el lado ejecutivo y corporativo, definitivamente tienes que tener información analítica a la mano para saber cuál es ese, qué, qué es lo que está pasando, de dónde estamos partiendo antes de salir a comunicar. Entonces, normalmente, normalmente, normalmente la gente, la gente corporativo, toda la gente de, este, pues, ya los, los, los managers son quienes, son quienes fungen como, como los voceros de las, de las instituciones. Entonces, si, si, si estás en, en un, en una posición así y llegas a una posición así, necesariamente la parte de comunicación tiene que estar porque tiene que estar. Si estás desde el lado técnico, hay que tener ese enfoque, como les decía hace unos minutos, hay que tener ese enfoque de comunicación para poder subir los temas de tal manera que nos entiendan, ¿no? Este, este, entonces, bueno, pues, toda esta recolección de, de información sí la hace el área de comunicación, pero toma insumos de varios lados, de información primaria, información secundaria, y tiene cuantitativa y cualitativa. Vamos a, déjenme avanzar una lámina más y paramos, y paramos a ver si hay, si hay dudas, preguntas o comentarios. ¿Qué es lo que queremos? En, 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 en las áreas de comunicación, ¿qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos es, eh, cubrir los objetivos de comunicación que tenemos y para eso necesitamos una estrategia, ¿no? La estrategia va a tener varios, 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 este, pues, compartimentos. Vamos a tener que definir bien cuáles son los objetivos de comunicación y tienen que ser dos o tres, no pueden ser veinticinco, eh, objetivos de comunicación, ¿no? Normalmente hay que ir al grano, hay que ir al punto y tenemos que definirlos bien, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el objetivo que tengo? A lo mejor me voy a poner desde el punto de vista de, de alguien muy técnico. Eh, vamos a tener una reunión con el board de la empresa y entonces le vamos a, le vamos a presentar el proyecto para que nos aprueben los presupuestos. Les vamos a presentar el proyecto de una instalación, de una infraestructura. Entonces, nos van a, nos van a tener que aprobar ese presupuesto. Y eso a lo mejor va a estar gente de México y va a estar gente, pues, de otras partes del mundo, de los headquarters de, eh, de Houston o de Dubai o de, o donde estén. Entonces, tenemos que tener claros los objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que nos aprueben el programa, que nos aprueben los presupuestos y que nos aprueben al proveedor. O a los proveedores. Bueno, entonces, ya los tengo bien definidos los objetivos. Ok, ¿quién es nuestra audiencia? Pues, en este caso, la gente del board. Entonces, a partir de ahí, yo voy a generar mi narrativa y voy a decir, ah, bueno, pues, entonces, tengo que hablarles. Entonces, de tal manera que mi lenguaje haga, de alguna manera, clic con el lenguaje de mi audiencia. Entonces, yo voy a hablar desde el punto de vista del presupuesto y, en ese sentido, voy a tener bien hecha mi narrativa para decir que la hemos, que lo hemos, que hicimos las licitaciones, que tenemos tales cotizaciones, que cumplimos con los estándares internacionales. Entonces, en fin, toda la narrativa que necesito para que me aprueben ese proyecto. Entonces, tenemos que plantearlo antes de llegar a la reunión y tenemos que llegar preparados con esa narrativa. Y ahí voy a decir, ok, ¿cuáles van a ser mis medios? Ah, bueno, pues, a lo mejor voy a preparar una carpeta en donde voy a poner toda esta información para dar esa certeza, esa certidumbre de todo lo que estoy diciendo. Entonces, voy a tener mis formatos preparados y en eso hay que ser creativos para tener esos formatos ahí. Y, entonces, yo pueda dar esa información de la mejor manera. Luego, tenemos que planear y decimos, ok, ya tenemos toda esta parte más analítica hecha. Perfecto, vamos a planear. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, pues, ya tenemos las cotizaciones, ya tenemos los presupuestos hechos, ya hicimos la licitación, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues, hago mi ruta crítica y, entonces, digo, aquí es cuando tengo que tener la reunión con los ejecutivos y, a partir de ahí, empieza la implementación. A partir de la aprobación, empieza la implementación de mi proyecto. Entonces, hago toda mi planeación y hago la cosa en Excel y trabajo con el equipo que está involucrado y, entonces, tenemos esa planeación hecha. Excelente, pues, entonces, vamos a la reunión, llega ese momento, tenemos esa reunión y, ojalá, nos vaya bien y nos aprueben los presupuestos y nos aprueben todo lo que queremos que nos aprueben. Y, después de eso, regresamos al equipo y tenemos que evaluar el cómo nos fue, cómo fue nuestra estrategia y, si, a partir de ahora, ya empieza toda la implementación, pues, esta fase de comunicación primera del proyecto, pues, fue un éxito, ¿no? Y, ahí yo evalúo y mido, y mido mi éxito. Entonces, quiero, quiero también dar una pausa aquí por si hay algún comentario sobre, sobre esta lámina y la anterior. Adelante. Sí, sobre la lámina anterior, no, no tengo duda alguna, ¿no? Pero me imagino en esta parte del análisis, ¿no? Que, pues, cada quien tiene que plantear sus estrategias o establecerlas de acuerdo a las necesidades mismas, ¿no? Que se plantean en los objetivos de comunicación. E incluso los mecanismos, ¿no? Para medir la efectividad que, este, o ya existen, por ejemplo, algunos mecanismos, ¿no? Para evaluar las, para evaluar la efectividad de alguna estrategia de comunicación. Porque, o sea, o, o, bueno, mecanismos o rúbricas o cosas por el estilo, ¿no? Que puedan ayudar, digamos, a evaluar. Porque al final de cuentas, creo yo, o veo yo que estas evaluaciones son de carácter muy, pues, digamos. Subjetivos. Subjetivos, sí. O sea, evalúan de acuerdo a qué tan bueno, qué tan mal. O sea, porque al final de cuentas hablamos de la percepción de la opinión pública, ¿no? Sí. En el caso que estaba poniendo de, de cuando, de cuando tienes el objetivo de que te aprueben un proyecto. Y entonces tu comunicación va a ser interna. Y vas a, y vas a pasar por estos pasos. Pues, yo creo que ahí está muy claro que el, que, que medir y evaluar, pues, es definitivamente cuánta, cuánta gente de la, de la junta directiva votó a favor. Y cualitativamente vamos a hacer el análisis de lo que nos dijeron, ¿no? De lo que nos dijeron en la reunión. Entonces, ahí tú vas a evaluar, oye, pues, fíjate que el director B nos dijo esto y cualitativamente trae opiniones negativas que sí son de peso. O que, o que, o que no son tan de peso, pero que tenemos que tomar en cuenta para poder, para poder seguir avanzando y trabajar con ese directivo, ¿no? Entonces, creo que cada, cada objetivo, en cada, en cada estrategia que yo voy armando, yo mismo puedo decir cuál, cuál va a ser mi, mi medida, ¿no? Mi, cómo, cómo voy a hacer, cómo, cuáles van a ser los parámetros de medición. Cuando es, por ejemplo, comunicar hacia afuera algo en cuanto a opinión pública, el mecanismo más, más sencillo y el que se usa de toda la vida es, pues, levantar una encuesta, ¿no? Y en esa encuesta puedo decir, mira, el 68% de la gente se enteró de lo que, de lo que publicamos. Y el, de ese 68% que se enteró, pues, la opinión está dividida. 50% están a favor del proyecto, 50% no están a favor de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para atender eso? Y entonces, tenemos que seguir trabajando y volver a hacer todo, todo el caminito, este, pues, para, para poder seguir, seguir avanzando en, en los proyectos, ¿no? Entonces, este, entonces, creo que cada estrategia va a requerir que, que, que tú definas cuáles son esos, esos parámetros de medición. Si es opinión pública, las encuestas funcionan bien, y si es a nivel interno, pues, un análisis de lo que pasó internamente y de las reacciones de la gente, de tus stakeholders internos, pues, creo que es, este, es, es, es algo muy útil también. Entonces, ahí, cada quien va a, este, va a, a tratar de, de, de ver cuál es el mejor mecanismo para medirse, para medir las estrategias. Bueno, voy a avanzarle tantito. También hay, también hay otros, eh, otros esquemitas que nos pueden ayudar en esta parte, en esta parte de análisis. No sé si han escuchado sobre los Smart Objectives. Luego, definir los objetivos de las estrategias no es menor. Eh, o los objetivos de algún, de la organización no es menor. A veces, como que nos vamos a un, a un, este, como, como a unos objetivos muy, muy macro, muy etéreos y muy abstractos. Y entonces, de repente, es difícil saber si llegamos a los objetivos o no. No, entonces, por ejemplo, nosotros, eh, tenemos la, el objetivo de mejorar el entorno, eh, regulatorio, por ejemplo, a nivel nacional. Bueno, a lo mejor eso, pues, se parece un poco más a una visión o a una misión que a lo largo del tiempo, eh, vamos a poder evaluar. Pero no es algo realmente específico, medible, eh, alcanzable, realista, con tiempos definidos, ¿sí? Entonces, es bien importante que cuando piense yo en los objetivos de mis estrategias, los piense de esta manera. Específicos, medibles, alcanzables, realistas, y que tengan fechas de tiempo. Entonces, eh, esto nos ayuda, nos ayuda mucho también a concretar y a bajar, este, pues, de, de, de esa, de esa tendencia que tenemos a pensar los objetivos como algo muy general. Otro, otra herramienta analítica, el típico análisis FODA, de ver cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, mis oportunidades. Bueno, pues, en mi, en mi estrategia de comunicación, tengo que tener esto claro. Tengo que tener claro cuáles son mis debilidades. A lo mejor reputacionalmente no andamos muy bien. Este, las amenazas, pues, bueno, a lo mejor hay un grupo, hay un grupo, pues, que con, con el que estamos, eh, deteniendo algún conflicto directo y tenemos que trabajar con ellos. Eh, entonces, tengo que, tengo que tener, sobre todo la parte derecha, las debilidades y las amenazas, las tengo que tener muy claras para poder trabajar mejor. Eh, y por supuesto, fortalezas y oportunidades, también hay que tenerlas sobre la mesa y saber cuáles son estos aspectos positivos que me pueden ayudar a mis objetivos de comunicación. Le avanzo un poquito más y volvemos a abrir, abrir, eh, abrir este micrófono. Bueno, ya llegamos a la parte de la comunicación. Entonces, hablamos de la investigación, de que tengo mis fuentes primarias, mis fuentes secundarias, y de que voy a tratar de hacerme de la información, de las áreas técnicas, de los medios, de lo que tengo yo al alcance, de la opinión pública, de lo que tenga yo al alcance. Hablamos del análisis, de estos esquemas que nos ayudan a plantear nuestra estrategia. Y ahora pasamos a la parte de comunicación. ¿No? En, ya, ya propiamente voy, ya tengo todo esto hecho. Entonces, ya estoy preparado y estoy listo para comunicar mi mensaje. Entonces, voy a los medios de comunicación, si es hacia afuera, voy a los medios de comunicación, y pues hago comunicados, unas conferencias de prensa, salgo a las redes sociales, en fin, ya tengo mi narrativa hecha, entonces estoy listo para salir. Llamadas con líderes de opinión para explicar los asuntos, llamadas con las principales agencias de gobierno, también para tener esta interlocución y explicar el proyecto, o los proyectos, y también con otros interesados. Pueden ser congresos locales, pueden ser agencias estatales, pueden ser inversionistas, etcétera. Yo los tengo que tener ya mapeados, porque ya pasé, ya lo pasé eso en la fase, en la fase de análisis. Entonces, ya aquí estoy implementando el mensaje y lo estoy comunicando hacia afuera. Si es hacia adentro, pues entonces convoco a la reunión, hablo con quien tengo que hablar, previo a la reunión, si es que tengo que hacerlo previamente. Voy con el respaldo de mi jefe, voy con mis aliados, porque ya están enterados. Entonces, voy haciendo esa comunicación, y entonces llegamos a esa reunión y ya comunicamos más ampliamente. Entonces, voy implementando ese mensaje. Y finalmente la evaluación, y ya con esta creo que podemos abrir el micro ahora, sí, 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 sí. Ok, en la evaluación, como decíamos hace unos minutos, me tengo que estar preguntando si mi estrategia ha sido eficaz, si las audiencias están recibiendo el mensaje, si están respondiendo el mensaje de manera positiva, o si están respondiendo de manera negativa, tengo que saber por qué, y por eso estoy evaluando. ¿Cuál es la impresión que están dejando estos mensajes? Y me voy a preguntar si estoy logrando mis objetivos de comunicación, o mis objetivos del proyecto. Entonces, aquí hablábamos de las herramientas, y los volvemos a mencionar. Las encuestas, los grupos de enfoque, las reuniones uno a uno, un análisis de medios. Y les voy a poner, por ejemplo, aquí una lámina, en donde tengo yo aquí mapeado cuál es la cobertura mediática, sí, de mi organización. Entonces, sé que en enero del 2016, pues yo traía 100 noticias positivas y traía 3 negativas. Y así estuve prácticamente todo el año. Pero luego tuvimos un evento importante y tuvimos que salir al público. Entonces, aquí traigo 197 positivas y 103 negativas. Aquí ya me indica que está un poquito el reto divide, el reto divide a la opinión pública o a los medios de comunicación en este caso. Y entonces voy tratando de gestionar toda esa comunicación. De repente acá tuvimos un evento importante y tuve mucha cobertura mediática. Entonces, yo sé que, por ejemplo, esto que pasó aquí en febrero de 2019 es en donde más he tenido impacto mediático en todo mi seguimiento desde el 2016. Entonces, aquí lo que puedo ver es, ah, ok, ¿y qué pasó aquí adentro? ¿Por qué tuve además este pico negativo? ¿Cómo fue esa cobertura negativa? ¿Qué dijeron de nosotros? ¿Cuál es la narrativa que está contraponiendo nuestros mensajes? La tengo que entender, tengo que ver cuál es la motivación de esa opinión negativa. Entonces, yo esto, como les decía, lo hago como parte de una, de la parte de mi investigación y eso lo trabajo de manera permanente y eso va a estar alimentando todo el tiempo el modelito de comunicación. Sí, por ejemplo, también tenemos este otro tipo de análisis que son sencillos. Lo único es que son laboriosos porque hay que hacerlos y hay que estarles dando el seguimiento mes a mes. Y entonces aquí, pues dices, ah, pues bueno, tengo esta cobertura y entonces se trata de, se trata de, de que traigo varios temas y el tema central de este mes, pues fue el morado. Ah, ok. Pues entonces, este, tengo, tengo la película clara de lo que está pasando. Un análisis cualitativo. ¿Cómo ha ido cambiando el, el mensaje a lo largo del tiempo? ¿De qué se está hablando cualitativamente a lo largo del tiempo? Pues bueno, veo, ah, mira, pues este, este mes se habló de precios, se habló de, de, de la, este, del aumento de precios, se habló de la, de la dependencia que, que este, de gas natural, me acuerdo, creo que, creo que esto es de, de, esto, esto es un, esto es un seguimiento real, este, sobre los mercados de petrolíferos, gas LP, gas natural. Entonces, este es un análisis mediático que, que a mí me ayuda a ver cómo va esa narrativa. Y entonces, es parte del trabajo permanente de, de análisis para poder alimentar ese, ese, ese modelo de comunicación. Bueno, hasta ahí me voy a quedar. Déjenme ver. Sí, tenemos cinco minutos. Entonces, este, nos vamos a, nos vamos a quedar con, con solamente la parte del modelo de comunicación, pero creo que para, para esta, para esta hora es más que suficiente. Entonces, adelante, los escucho, y me gustaría, me gustaría intercambiar con ustedes, pues, un par de reflexiones, ¿no? Para, para comentar sobre, sobre lo que acabamos de ver. Selena, mira, tenemos dos preguntas en la sección de Q&A, te las leo. Una es de Isidoro Torres, nos pregunta, Selena, ¿consideras que dentro del ámbito de la comunicación del sector energético, los comunicadores pueden tener el perfil de ingenieros petroleros, por ejemplo, o su perfil debe ser totalmente de comunicación? Los voceros pueden ser de, pueden tener cualquier, cualquier tipo de background. En el caso, por ejemplo, de Amexi, el presidente de la Amexi es ingeniero petrolero y él es el que está atendiendo las entrevistas en medios de comunicación. El director general, Merlin Cochran, también es ingeniero. Entonces, también han tenido que pasar por los entrenamientos de comunicación y conforme vas avanzando en la carrera, te das cuenta que saber comunicar es más importante de lo que parece y es más complejo de lo que parece. Entonces, tener este entrenamiento de medios es bien importante y también tener todas estas herramientas analíticas es bien importante también. Si, por ejemplo, me encuentro en un pico, en un pico negativo, de cobertura negativa, tengo que saber por qué, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que detonó ese pico negativo y yo, pues, tengo que tener, tengo que estar entrenado para poder brindar esa información de balance y dar esa información que pueda, pues, explicar, explicar lo que hay detrás. Entonces, bueno, el vocero puede ser politólogo, puede ser ingeniero, puede ser administrativo, o sea, en verdad hay voceros como profesiones hay. Entonces, sí creo que conforme se va avanzando en la carrera, estas herramientas se vuelven más imprescindibles cada vez. Y tenemos otra pregunta de Joacín Escolástico, que pregunta, el modelo RACE, ¿cómo se puede implementar en alguna estrategia de marketing? Bueno, por ejemplo, en el sector energético, hay, bueno, hay empresas, hay empresas integradas que tienen contacto directo con el consumidor. Entonces, por ejemplo, pensemos en, pensemos en, en gasolina, ¿no? Pensemos en estaciones de servicio. Entonces, en la empresa, pues, lo que tenemos que tener, empezamos con la investigación y vamos a empezar con un diagnóstico de mercado, ¿no? Vamos a preparar una encuesta en donde nos diga, y vamos a pedir esa encuesta para que nos diga, ¿cómo está mi marca respecto a mis competidores? ¿Cómo está mi marca de gasolineras respecto a las otras empresas que también ofrecen el mismo producto que yo? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Cómo me ven? ¿Cuál es la reputación que tengo con el consumidor? Entonces, ahí puedo tener esa pieza de análisis, ¿no? Después me voy a, me voy a la parte de, de, la parte analítica en donde digo, bueno, vamos a hacer el lanzamiento de la marca. Ok, vamos a armar la estrategia. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero lograr? Este, luego nos vamos a ir a, a la parte de, de las audiencias. Y entonces, ahí evalúo cuáles son, cuáles son las audiencias que, que tengo. Y en este caso, pues, son los consumidores de gasolina, ¿no? Y, y ahí, este, pues, mapeo. Mapeo cómo son, quiénes son, dónde están. ¿Cuál es la narrativa que quiero, que quiero mostrar al consumidor? Ah, bueno, pues, voy a plantear, pues, todas estas fortalezas, ¿no? Todas estas oportunidades que veo, este, de mi marca. Y entonces hago mi narrativa. Entonces, después, pues, vamos a, vamos a, este, a implementar y a presentar la marca. Y después voy a medir y voy a evaluar cómo me fue con esa presentación de marca. Entonces, este, pues, hago todas mis, mis herramientas de análisis. Y entonces llega el momento del lanzamiento, comunicamos y hacemos un comunicado de prensa, vamos a los medios de comunicación, ponemos unos desplegados en los periódicos más importantes del país, nos metemos a cosas digitales, implementamos las redes sociales con el producto. Y entonces comunico a la audiencia. Y después de un tiempo voy haciendo cortes para ver cómo me está yendo, cómo me está yendo con el consumidor y si estoy llegando a mis objetivos de tener, pues, a lo mejor, más, más visitas en las gasolineras, más ventas, etcétera. Entonces, esta sería como la manera de, de implementar el modelo RACE en un, en un producto, ¿no? En una, en un, en un proyecto de marketing, que en este caso sería, pues, vender gasolina en el caso de una estación de servicio, de una empresa que tiene una o varias estaciones de servicio. Bueno, déjenme ver por aquí el chat, ya estamos sobre la hora, pero sí me gustaría atender, atender sus, sus comentarios. Aquí, por aquí, por aquí nos preguntan, ¿cuál sería la mejor área en la que un ingeniero industrial pueda tener mejores oportunidades en la industria? Bueno, pues, ahí, ahí sí, creo que no es, no es, no es, este, materia de comunicación, pero, pero bueno, hay, yo, yo sé que hay muchos ingenieros industriales en el área de procura, en el área de compras de las empresas. Es lo que, es lo que, es lo que yo he visto en mi experiencia. Y ya no veo, ya no veo más, este, más preguntas por aquí. A ver, déjenme ver el otro chat. Y tenemos algunas en el Q&A. Sí, a ver, Toño, si quieres facilitarlas. Sí. ¿Cuál es el modelo ideal en comunicación externa cuando el cliente opera desde una cultura extranjera? Y la estrategia de comunicación se crea desde el entorno donde se brinda un servicio y se requiere tropicalizar la comunicación. Sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que se requiere tropicalizar la comunicación. A ver, las corporaciones, pues, tienen, tienen, este, sus estrategias de comunicación globales. Y a partir de esas estrategias de comunicación globales, van bajando a las, a los ámbitos nacionales. Por supuesto que hay que entender cada audiencia, ¿no? Por supuesto que, que las, los corporativos hacen todo este trabajo de, de investigar y analizar. Y en ese sentido, este, por supuesto que hay que entender el mercado en el que estás trabajando. Para poder, pues, implementar de la mejor forma la comunicación corporativa. Y el, el modelo ideal en comunicación externa, pues, a ver, hay muchos retos en términos de comunicación. Pero este que yo les, les, les planteo es uno que a mí me ha funcionado muy bien y que además, este, y que además, pues, bueno, se enseña, se enseña alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es, es, es uno de, 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 de tantos, este, esfuerzos de, 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 este, de mapear, de mapear el cómo, el cómo trabajar comunicación. Eh, yo, como les decía, no soy comunicóloga, soy politóloga, pero sobre la marcha he ido aprendiendo sobre estos modelos. Y este modelo RACE es el que a mí, pues, más me, me ha funcionado como más, eh, es muy práctico. Eh, en la práctica es como muy, muy implementable. Y es muy específico. Entonces, creo que, creo que es lo que yo recomendaría para utilizar. Ok. Eh, tenemos otras preguntas. Igual, te comento, tenemos aún diez minutos. Entonces, ¿puedo responderlas? Sí. Sergio Daniel Castillo pregunta. ¿Piensa que es necesario empezar a cambiar la forma en que los ingenieros son formados en las universidades y volverlos personas más competentes en el ámbito de comunicaciones o uso de herramientas de comunicación o integrar esta dentro de los planes de estudio? Bueno, yo sí creo que, que es importante tener el enfoque, el enfoque de comunicación, porque eventualmente lo vas a necesitar. Y en ese sentido, eh, pues sí, o sea, mi, mi, yo no soy experta en, en temas de, en temas de programas educativos, en temas, este, eh, docentes, pero sí creo que, que es importante que por lo menos, eh, haya como, como este, este planteamiento, y si bien no nos vamos a ser expertos en comunicación, porque estamos también tratando de aprender, pues toda, toda la parte técnica, eh, sí saber que, que, que tenemos herramientas al alcance y que, y que también hay expertos que nos pueden ayudar a, a formarnos en ese sentido. Eh, materias optativas, yo metería definitivamente, para, para poder, este, pues ir, ir aprendiendo y tener esta sensibilización. Tenemos otra pregunta de Marcos García. Él dice, ¿el modelo RACE es aplicable para todo el sector energético, incluyendo gas natural para la generación eléctrica? El modelo RACE se puede aplicar para todos los sectores y para todo, eh, para todos los mercados habidos y por haber. Eh, esto se puede adaptar en, para cualquier proyecto de comunicación que se tenga, se puede adaptar para cualquier organización, y entonces, este, en ese, en ese sentido, los invito, los invito a que, a que le echen una, una buscada en internet, váyanse a, 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 a iCore, y ahí, ahí, ahí lo, lo, lo van a encontrar, van a encontrar más información sobre esto. Tenemos otra pregunta, está en el chat, de Octavio. Dice, con la nueva implementación de reforma energética, ¿qué tan difícil ha sido entablar estrategias de comunicación? Es difícil. La comunicación no siempre, eh, o para, no, casi siempre, por lo general, más bien, eh, pues implica, implica retos públicos, y, y, y por eso, cada, cada, cada organización cuenta con, con un departamento de, de asuntos externos, que, que trata de analizar el entorno, que trata de ver cuáles son, eh, pues, las, las narrativas que existen ahí afuera, por parte de opinión pública, por parte de gobiernos, por parte de otros, eh, de otros actores importantes en, en la industria, las cámaras empresariales, eh, y, entonces, eh, se está, se está analizando todo el tiempo, cuál es el entorno, el entorno definitivamente, eh, normalmente es complejo, y yo creo que no solo para nuestra industria, para cualquier industria, si pensamos en la farmacéutica, por ejemplo, ellos también tienen sus propios retos, eh, la industria de la construcción también tiene sus propios retos, o sea, eh, creo que, que, que cada industria presenta, presenta retos importantes y distintos en el, en el ámbito, en el ámbito público, y definitivamente nosotros, pues, estamos, estamos analizando de manera permanente cómo se va moviendo esa narrativa en, en el entorno, pues, para poder comunicar mejor y para poder decir cuáles son esos beneficios que nosotros vemos, eh, para, 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 para la sociedad, para las comunidades, entonces, pues, bueno, es relevante, es relevante hacer ese seguimiento y tratar de comunicar lo más que se pueda con el mayor impacto posible, ¿no? Ahora, como les decía, hay, hay, hay retos en cuanto a, en cuanto a las fases, eh, en las fases exploratorias es difícil, eh, hablar de resultados, ¿no? Porque no hay, no hay cosas, este, eh, pues, en este caso, por ejemplo, no hay, no hay un dato de producción demasiado, eh, pues, eh, vistoso, si quieren llamarlo así, sin embargo, eh, la tarea de comunicación, y ahí es en donde vemos cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades, sin embargo, hay muchas cosas que pasan en la fase exploratoria, hay mucha inversión asociada a esa fase, y pues, definitivamente es fundamental tener, eh, tener muy robusta la fase exploratoria para poder llegar a, a las, a los periodos de desarrollo en donde ya se puede hablar de producción y en ese sentido, este, pues, comunicar hacia afuera estos temas. Eh, entonces, definitivamente, hay que, hay que tratar de, 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 de fortalecer eso que, 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 de lo que sí podemos hablar, y, 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 y como les decía, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? A través de, a través de eventos, este, y les vuelvo, les vuelvo a hacer la invitación, eh, ahora en diciembre vamos a tener uno en, en el Senado el veintinueve de, en el veintinueve de noviembre, perdón, lo vamos a tener en el, en el Senado, y ahí vamos a hablar de cómo va la implementación de los contratos. Como les decía, la gran mayoría están, están en exploración, pero hay muchas cosas que están pasando, e incluso hay, hay empresas que ya están, eh, pasando a la fase de desarrollo, y también hay que decirlo, y también hay que explicarlo. Entonces, este, entonces, bueno, pues, ojalá que se puedan conectar a, a ese evento, y, y, pues, puedan ver reflejado esto que les estoy diciendo, ¿no? Eh, por ahí tenemos también a Yadira que levantó la mano, Yadira. Adelante, Yadira. No te escuchamos, Yadira. Perdón, no, no hice ninguna pregunta, no sé. Disculpen. De acuerdo. Por aquí, Toño, déjame, este, retomar algo que tienen por aquí. Raimundo nos pregunta qué tipo de entrenamiento, qué tipo de entrenamiento que menciona se necesita. Bueno, a ver, hay unos entrenamientos especiales que se llaman media training. En fin, eh, estos entrenamientos se dan, se dan en los corporativos, eh, con alguna frecuencia, eh, para, para, para ir preparando a los voceros. O sea, no, no es que ahorita tengas que pagarte tú un, un entrenamiento mediático, ni mucho menos, pero, pero bueno, sí, con que, con que se sepa que existe este, este, esta herramienta, es, pues, de momento creo que es suficiente, este, e insisto, el, el, si le echamos una, una miradita al modelo race, creo que, creo que con eso, que con eso podemos, podemos empezar a, a introducirnos al tema de la comunicación en el sector. No sé, Toño, si haya por ahí algo más. Eh, bueno, yo, yo, García Mora, pregunta si a mí se puede aceptar universitarios para realizar estancias. Y tenemos una pregunta similar también en el chat, de, soy Arilson, soy Arilson Salcedo, que pregunta si la Amexi cuenta con bolsa de trabajo. Bueno, en Amexi somos muy poquita gente trabajando, somos un equipo muy pequeño, eh, y de momento tenemos a dos becarios que, que nos están apoyando a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que, 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 que implementó el, el gobierno federal, y ahorita estamos trabajando con ellos. Eh, creo que, creo que, eh, sí podemos tener, eh, becarios, eh, ahora que terminen ellos probablemente vamos a, vamos a volver a sacar la convocatoria. Eh, y de bolsa de trabajo, en efecto, aquí en Amexi, déjenme les planteo, déjenme les enseño la, la página web. Y por favor, eh, visiten, visiten la página web con alguna frecuencia. Por aquí está el, el simposio con la, con la, con la, con la, con la agenda de eventos. Y, y aquí, por ejemplo, hay una pestaña que se llama empleo, y aquí puedes meter tu currículum. Nosotros, esto, es, la, la información que llega aquí la compartimos con las empresas. Entonces, pues, bueno, si quieren meter el currículum, lo pueden hacer ahí. Este, este, y nada más voy a dar un scroll down a la, a la página para, para que sepan lo que traemos aquí. Este, bueno, en el carrusel tenemos la, la energía de un pueblo, que es el libro que sacamos este año, sobre las historias de colaboración entre comunidades y la industria, que les comentaba en un principio. Aquí pueden descargar el e-book, este, y, 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 y repasar un poquito sobre, sobre el trabajo de inversión social, que es otra dimensión de trabajo que tienen, que tienen las empresas, las empresas energéticas. Por aquí traemos unos videos, los invito a verlos. Eh, la, un, un documento sobre retos y resultados de los contratos petroleros. Este es el documento que sacamos en noviembre del año pasado. Y vamos aquí a meter el de este año, ahora en noviembre, que lo presentemos. Hay una agenda, una agenda 2040, eh, en donde ven, en donde explicamos cuál es la visión del sector, una visión de largo plazo, y esto se lanzó cuando empezamos a implementar los contratos petroleros en México. Entonces, también ese es un, ese es un insumo de comunicación que, que, que puede servirles bastante. Tenemos aquí los datos de inversión, el feed del, de las redes sociales. Y aquí en nuestra industria, tenemos otros enlaces. Tenemos el foro, un foro de resiliencia energética que hicimos el año pasado con, con todas las reflexiones en torno al tema COVID. Tenemos el foro Redoblamos Esfuerzos. Tenemos, eh, la presentación del evento de la energía de un pueblo, que es el libro que les comento. La Convención Nacional Petrolera, por ejemplo, en esta, en la convención, tuvimos un par de keynote speakers que son, eh, muy recomendables, también que los conozcan y que los escuchen. Entonces, métanse a la página web y búsquenlos. Es un poquito, tarda un poquito en cargar esta parte, sobre todo porque son, son videos, pero, pero bueno, ahora, ahora que lo cargue, ahí está. Pueden ver todos los paneles que hubo. La secretaria nos dio un mensaje muy positivo en, en esa convención, si lo quieren ver. Y estos son los keynote speakers que les decía. Daniel Jergin, que es, eh, pues, el autor de varios libros y el último que tiene es The New Map. Él habla de geopolítica y habla, habla de, de, del sector energético, eh, a nivel global. Muy recomendable su lectura. Lo tienen en inglés y en español. Y también tienen a Ed Crooks, que es el vicepresidente de Wood Mackenzie, esta consultora global sobre, sobre cómo se mueve el, el mercado de energía en todo el mundo. Entonces, también fue muy interesante. Los invito a que, a que la vean. Eh, y entonces aquí, pues, tienen mucho material. Tienen lo de pulso energético y también creo que podemos cerrar con esto. Hay una, hay una pestaña de comunidad estudiantil. Aquí estamos, eh, publicando los, eh, los papers, reflexiones. En realidad no son papers, son, son artículos cortos que ustedes pueden extraer de, de sus, de sus trabajos de investigación. Eh, y ojalá que los puedan poner en, en este, en palabras que pueda entender todo el mundo. Entonces, este, aquí los invitamos a que nos manden sus artículos. Los estamos publicando. Hay varios, este, ya bastantes, de hecho, alumnos de diversas universidades. Y por favor, aquí también, eh, les, eh, exhorto a las, a las, a las ingenieras, a las mujeres que están, eh, participando en el sector, que nos manden información, que nos manden sus, sus, este, sus artículos para, eh, pues, para que tengamos esa visibilidad que queremos también para, para las mujeres que están, que están en el, en el sector y que estamos aquí echándole ganas. Entonces, eh, utilicen el, utilicen el blog. Eh, ¿a dónde hay que escribir, Toño? ¿Cómo es el correo de, de Pulso Energético? El correo es contacto arroba pulsoenergetico punto org. Ahí nos pueden mandar sus artículos. Y, bueno, a través de ese mismo, de ese mismo canal les contestamos, les decimos, este, si se requiere algo, algo extra. Y les invitamos también la fecha en que se publique el artículo. Perfecto, este, pues, entonces, eh, eh, esperamos sus artículos, también sigan en las redes sociales, Pulso Energético tiene su propia red, entonces, síganos, eh, también me pueden seguir a mí directamente, me, me encuentran como selgonter, guión bajo, eh, esa es mi cuenta, mi cuenta donde posteo cosas de energía, entonces, pues, también, también síganme en las redes sociales, sigan a la Mexi, sigan a Pulso Energético, y, pues, manténganse, eh, enlazados con, con los últimos, eh, datos de la industria, es importante que estemos, eh, enlazados por, por estos medios que hoy en día, pues, nos permiten compartir mucha información. Entonces, hablando de las cosas de comunicación, pues, evidentemente, hoy en día es bien importante que cualquier organización, pues, esté, eh, muy pendiente de las redes y que, y que participe de las redes también, ¿no? Eh, 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 esta presentación y las anteriores, de los anteriores días, ¿se podrá ver en algún sitio? Sí, los vamos a, los vamos a poner aquí en el blog de Amexi. ¿Ya empezamos a subirlo, Toño, o cómo vamos con eso? A ver, vamos a ver. Se están subiendo, eh, en cuanto están, bueno, en cuanto concluyen, nos pueden ver en nuestro sitio, sí, en la del primer simposio, también están disponibles en Facebook, y en nuestro canal de YouTube, ahí también pueden, este, ver las conferencias y los talleres completos. Ahí, justamente en la parte de abajo de la, de la agenda. Van a tener aquí, tienen aquí la agenda, y luego aquí abajo se pueden repasar las, las conferencias que estamos teniendo. Entonces, eh, los invitamos a que, a que los, a que los tengan ahí en cuenta. Y sobre todo eso, repasen la, la página de Amexi de vez en cuando para saber lo que, lo último que está pasando con el sector. Ok, muchas gracias. Más comentarios de cierre, por favor. Hay algunas manos por ahí levantadas, yo creo que se quedaron de la vez pasada, pero, pero si quieren participar, hablan el micrófono. Hola, hola. Hola, adelante. Hola, sí, este, a ti Macías, eh, coordinador de enlace y gestión social, eh, precisamente, que incluye temas de comunicación y además, eh, solo decirles y felicitarlos por, por esta iniciativa, creo que sí es muy importante, eh, informar a los, a los chavos y al público en general, cómo, cómo trabajamos, qué hacemos, con qué, y para qué, y cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Bueno, entonces, muy, muy, muy buena iniciativa y cuenten con, eh, con su servidor, yo soy de, de Diabas, Exploración y Producción, este, miembro de la Amexi también, y, y bueno, lo que se les ofrezca para, para en un futuro lo que programen, con mucho gusto. Excelente, pues, bienvenido, este, a ti, eh, está, estamos enlazados, como dices, a través de Amexi, eh, y vamos a seguir con lo, con el simposio, o sea, vamos a, vamos a hacer este primer simposio que termina en diciembre, pero ya estamos planteando siguientes fases, pues, justo para, para, para hacer lo que, lo que nos comentaba, este, Ricardo, me parece que era quien comentó hace ratito, de, 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 de tener, pues, este, este cerca, este acercamiento, ¿no? Entre alumnos, universidades, industria, empresas, entonces, eh, pues, este espacio es justo para eso, y, y, por supuesto, bienvenidos, y, y cuando quieran participar, ahí estamos a la orden. Gracias. Gracias, gracias a ti. Por ahí hay más manos levantadas, adelante, abran el micro, con confianza. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, mi nombre es Noemí Yasmín, y soy del Tecnológico de Macuspana. Eh, me pareció muy interesante la parte de los artículos, y quisiera saber si me podrían repetir de nuevo el, el correo. Claro que sí, contacto, arroba, pulsoenergetico, punto, o, r, g. Escríbenos un correo, y ahí te mandamos los, las especificaciones. Ah, ok, excelente, muchísimas gracias, saludos. Por favor, este, Noemí, mándanos tu, tu artículo. Claro. Muy bien. Más cosas, antes de irnos, algún otro comentario. ¿Les pareció relevante? ¿Les pareció algo nuevo? A lo mejor un comentario de feedback para finalizar. Yo solamente tengo esta pregunta, este, eh, ¿cuáles son los medios que actualmente ustedes usan para comunicar, no? Entre las, entre las revistas, no, de populares que se conocen del sector energético, o los convenios que tengan, no, con quizá otras, pues con universidades o con las compañías mismas. Entonces, ¿qué medios son los que regularmente utilizan, no, para poderlos seguir, para poderlos conocer mejor, no, a los, a los participantes de esta, pues de Amexin, no, de, sobre todo de esta red que se pretende, no, informar? Claro. Mira, hay una, hay una clasificación de medios. Están los medios especializados, los medios nacionales, y en los medios nacionales, en donde nos publican, es en la, es en la sección de negocios. Normalmente el sector energético se trata en las secciones de negocios. De todas maneras, cuando hay noticias muy relevantes del sector, pasan a primeras planas. Entonces, bueno, tenemos medios especializados, tenemos a los medios, a los medios nacionales, a los medios locales, que también son muy importantes, y tenemos toda la, toda la, el segmento de, de, el segmento digital de cada, de cada uno de esos medios, porque cada medio, pues tiene su segmento digital. Y además nosotros, como Amexin, tenemos nuestro segmento digital por separado. Entonces, este, este, nosotros cuando mandamos una comunicación, la mandamos a todos los, los reporteros que tenemos en nuestra base de datos, y que llegan a todos los, a todos los medios nacionales, y, y los locales que tenemos, que tenemos en nuestra base de datos, también los mandamos ahí. Entonces, eh, entonces, eh, nosotros distribuimos a medios de comunicación, subimos a las redes sociales, eh, y este año, este año tuvimos un, un par de campañas en medios de comunicación para presentar todo este tema de inversión social, y ahí estuvimos trabajando con los medios que, que tienen, que tienen mayor impacto en medios nacionales. Este, 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 este los medios, a todos los medios nacionales. Y también aquí en nuestra página web tenemos comunicados y tenemos también una sección de newsletter en donde ponemos cuáles son las actividades de Amexi al mes. Entonces, también aquí ponemos todo lo que mandamos a medios de comunicación. Voy a darle clic a la parte de newsletters también. Aquí está, vamos a ver, por ejemplo, el de septiembre. Esto es una pieza de comunicación que se genera aquí en Amexi, que Toño lidera. Y aquí ponemos nuestras noticias principales, inversión, los talleres que llevamos a cabo. Por aquí aparecen ustedes con lo del simposio. El evento del Senado que les estoy comentando. Agradecemos también las interacciones que tenemos con gobierno, cosas específicas de las empresas. Mandamos los artículos que publicamos en Pulso Energético. Algunas cosas relevantes sobre empresas. Por aquí tenemos la entrevista de Manuel, que fue muy buena. Los invitamos a ver esta entrevista que hizo Shell y el videíto que generaron y algunas entrevistas con el presidente de la Amexi. Entonces, este, por ejemplo, pues es una pieza en que yo pongo en la parte de comunicación del modelo RACE. Ya esta es la implementación de la comunicación del modelo RACE. Entonces, analicé qué formatos me podían funcionar y decimos, un newsletter mensual es una pieza de comunicación para estar informando a las partes interesadas. Entonces, mandamos este newsletter mensual y es una implementación de la comunicación. Y luego, ¿cómo lo evaluamos? Ah, bueno, pues luego tenemos una presentación en donde vemos cómo va el impacto de ese newsletter. Cuánta gente nos vio, cuánta gente lo abrió, qué fue lo que vieron de nuestro newsletter. Y entonces, así vamos sabiendo qué funciona más, qué funciona menos y podemos ir mejorando este producto de comunicación. Así funciona el modelo RACE en la práctica. Bueno, ya estamos sobre la hora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pregunta? Hola, Selene. Adelante. Sí, este, mira, a mí me gustaría más que nada, Yadira López, este, felicitar a la CDNER y por supuesto a la MEXI por abordar el tema de la comunicación. Yo soy comunicóloga, este, y se me hace un tema súper, súper relevante para el sector energético, porque esto, abordar la comunicación al interior de las empresas, de la industria energética, permite mucha productividad a la parte de nuestras empresas, ¿sí? Entonces, se me hace súper, súper interesante que hayan abordado el tópico y muchísimas felicidades, en verdad. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Sí, es un reto la parte de comunicación, porque además es la, estás compitiendo todo el tiempo con información de otras industrias, con acontecimientos nacionales, y estás compitiendo todo el tiempo por la atención de la gente. Entonces, evidentemente, es muy difícil también que las noticias que están en el segmento de negocios, pues que compitan con eventos a nivel nacional que están pasando todo el tiempo, todos los días. De todas maneras, a veces lo logramos, ¿sí? O sea, no quiero decir con esto que no damos la batalla. O sea, definitivamente, definitivamente logramos, a veces sí logramos llegar a primeras planas, ¿no? Pero es todo un reto. O sea, competir por la atención del público es todo un reto. En las redes sociales, lo mismo. Está pasando cualquier cantidad de contenido. Ustedes se meten a Facebook, a Twitter, ahora que existen estas nuevas plataformas tipo TikTok, en donde la gente está viendo, pues, más bien videos de gente bailando o de gente cantando. O sea, realmente competir con ese tipo de contenidos se hace muy complicado. Sin embargo, es algo que tiene que estar, ¿no? Como dices. Así que muchas gracias, Radira, por tu trabajo. Muchas gracias por la contribución que haces al sector. Gracias a ustedes. Si no tenemos más preguntas, pues, damos por concluida esta. Muy buenas tardes. No sé si me permiten. Adelante. Sí, claro, Evelia. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Evelia del Ángel de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me gustaría saber cuáles son los canales para establecer proyectos de investigación con la MEXI o las empresas afiliadas. Proyectos de investigación de sector te refieres, ¿no? Sí, del sector en el centro. Bueno, pues, si quieres, escríbenos un correo y vemos algo más particular, más específico. Puedes escribir a amexi.org. Muchas gracias. Gracias, Evelia. De todas maneras, Contempla lo de Pulso Energético. Es una buena plataforma en donde se pueden subir cosas de interés de sector. Y yo creo que por ahí lo podemos empezar a pensar. Bueno, muchísimas gracias a todas las asistentes, los asistentes que nos acompañaron en esta conferencia. Muchísimas gracias, Evelia. Nuevamente queda abierta la invitación a que visiten el sitio de la MEXI. Justo en esa sección del primer simposio podrán inscribirse a las siguientes conferencias. Algunos talleres y cursos están disponibles solo en Facebook Live. Entonces, también a través de nuestras redes sociales podrán seguirlos. Y, pues, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pues, muchas gracias a todos por la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes un ratito. Espero que haya sido interesante, que haya sido algo nuevo y que les haya podido aportar algo en su formación. Estoy a sus órdenes. Escríbanme en redes sociales. Por ahí nos podemos enlazar. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.